Mientras se movilizaban una motocicleta por las calles del barrio San Pedro Claver, como unas 5 de la ciudad, en horas de la madrugada del pasado domingo 7 de abril, Brian Alexander Carrillo, conocido como el Beneco, fue víctima de un atentado sicarial que le arrebató la vida. Según información preliminar, el joven era perseguido por dos sujetos que de igual forma se transportaban en una motocicleta. Uno de ellos disparó contra su humanidad, hiriéndolo en dos ocasiones y perdiendo su vida en el lugar. Sobre este caso, el mayor Pablo Roberto Perdomo, comandante de la estación de policía, entregó reporte oficial de lo sucedido. Al verificar esta persona, se encuentra que esta persona ha sido lesionada en dos ocasiones por arma de fuego. Al verificar sus signos vitales, son negativos. Es importante también resaltar que se ha hecho un trabajo en cuanto a cámaras, a labores de vecindario y adelantando todos los pormenores que son en este momento de materia de investigación para poder sacar este caso Se conoció que miembros de la SIJIN de la Policía Nacional realizaron el levantamiento e inspección técnica del cadáver.